Ya tenemos en la línea al doctor en Derecho, Manuel Ayibis Pelayo. Él es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Doctor Manuel Ayibis, muchísimas gracias por tomar la llamada. Al contrario, don Eduardo, es como siempre un placer y un gusto estar con todos ustedes y con su amable público. A nosotros escucharte y que nos des a conocer el trabajo que se está realizando. Tenemos entendido que el día de ayer en Jalapa, Veracruz, ya se inauguró la primera sala de tres que se pretenden inaugurar para, en esas salas especializadas, dar e impartir justicia a los temas y asuntos de comercio exterior. Exactamente, don Eduardo. Yo te quisiera preguntar, el día de ayer que se hace esta inauguración, que nos pudieras decir cuál es la importancia de este tipo de salas y por qué en Jalapa. Bueno, primero que nada, la importancia de las salas de comercio exterior creo que es evidente. México es uno de los países más abiertos al comercio exterior, bueno, más abiertos al comercio exterior, y es lo que nos va a permitir continuar desarrollándonos como país, creciendo como país. El comercio exterior en sí mismo es una materia. La mayoría de mis compañeros, más bien todos mis compañeros, conocen de comercio exterior, pero, como tú bien lo has dicho en alguna de las reuniones que hemos tenido, pues el tribunal se está buscando especializar en cada uno de los temas. El tema de comercio exterior es importantísimo. De hecho, la Cámara de Diputados el año pasado nos exhortó a abrir salas especializadas en comercio exterior, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué Jalapa en un primer intento? Porque teníamos instalaciones allá, porque, pues por cuestiones presupuestales, redistribuimos o recanalizamos a una de las nuevamente a comercio exterior. Tienen ahorita jurisdicción sobre Veracruz y Tamaulipas. La idea sí es crear otras dos más de entrada, y luego es probable que otras dos más. La idea es dar el mejor servicio a los justiciables en materia de comercio exterior. Ya sabes, está por aprobarse una reforma a la Ley del Procedimiento Contencioso, en la cual vamos a bajar 50% el tiempo de tramitación del juicio ordinario. Pues esto tiene que venir acompañado de una serie de medidas, como todas las que conoces, por ejemplo, la apertura de las nueve salas que hemos abierto este año, en las diferentes entidades federativas, y pues qué mejor que empezar o continuar más bien con la especialización en esta materia tan importante que es comercio exterior. Cogé Jalapa porque en ese momento tuvimos la oportunidad de tener ahí la disponibilidad, y en cuanto tengamos recursos y en cuanto vamos a hacer, por cierto, otras reestructuraciones. Y yo espero que antes de que finalice el año estemos abriendo las dos de las que hablas, y creo que todavía nos van a faltar una o dos más. Magistrado Presidente, ¿cuánto viene representando el volumen de controversias en cuanto a dinero de los asuntos que conoce y resuelve el tribunal? Qué buena pregunta, muchísimas gracias, porque ayer comentábamos algo muy importante. El año pasado el interés controvertido era de alrededor de 545 mil millones de pesos. Este año, con orgullo podemos decir que el interés controvertido ha bajado a 205 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que estamos resolviendo más rápido. Lo puedo decir también en cuanto a cifra de número de asuntos. Nosotros estamos esperando recibir alrededor de 160 mil asuntos este año. ¿160 mil asuntos? Bueno, ya llevamos mucho tiempo así, más o menos, tú recordarás que lo hemos comentado. De hecho, en 2008, si no me feo la memoria, fueron 214 mil, o algo así. Pero el tema es que ahorita nuestro inventario es de 45 mil asuntos. ¿Qué quiere decir? Que estamos resolviendo muy rápido. O sea, esto no quiere decir que no se van a atender los ciertos... ¿En cuántas salas, presidente magistrado? Ahorita son 52 ya. ¿En 52 salas están resolviendo entonces 60 mil asuntos? 160 mil asuntos. ¿Quiere decir que les viene tocando como a 30 mil asuntos por sala? ¿Lo dividimos entre 365 días? ¿Es un mundo de trabajo? ¿Cómo le hacen? Bueno, lo que pasa, bueno, pero además hay una cuestión, ¿eh? El tribunal, pues además de que cuenta, y eso le agradecemos al público, su gentileza, de que cuenta con la confianza de los justiciables, pues tenemos una, creo, muy bien ganada fama de trabajar con excelencia y con honestidad y con imparcialidad. Y pues eso ha hecho que cada vez los asuntos sean más. No creo que sean muchísimo más este año de los que tenemos proyectados, pero la idea es que sí queremos resolver cada vez más rápido. Tú sabes que existe el juicio sumario. Tú puedes tener una sentencia en tres meses. Cuatro, para ser exactos. Pero ya con las reformas, pues en una de esas le bajamos ahí hasta tres meses o a dos meses. Sí, porque los tiempos a final de cuentas son dinero, ¿no? Bueno, perdón, yo creo que si hacemos cuentas de 545 mil a 205 mil, son 340 mil millones de pesos que se liberaron. Claro, que sin lugar a dudas impactan en el comercio y en el interés de los consumidores y de los que viven y trabajan en eso. Estamos platicando con el doctor Manuel Ayibis Pelayo, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Señor presidente, nos comentabas que 52 salas, 160 mil asuntos, están resolviendo un promedio de nueve asuntos por día. ¿Cómo hacen para leerle tan rápido? Bueno, mira, tú recordarás que ahora tenemos un poco más de salas y eso nos ha permitido que se equilibren las cargas a nivel nacional. Pero de todas maneras, magistrado, nueve asuntos diarios, cómo se leen, cómo se trabajan, cómo es que una persona puede asimilar tantas y tantas fojas de lo que en derecho piden los reclamantes, ¿no? Oye, lo que pasa es que tú recordarás de las veces que hemos platicado, es que todos mis compañeros están verdaderamente comprometidos con cumplirle al justiciable y con cumplirle a México. Es por eso que estamos tan esperanzados en las próximas reformas. Sí, recuerdo que me has comentado y que en este mismo espacio hemos comentado todo este programa y proceso que tienen ustedes de profesionalización, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira, simplemente quisiera reiterar el dato que te diré hace unos instantes. Tú imagínate que 545 mil millones de pesos estaban estáticos. Sí, que es un mundo de dinero. No era ni del gobierno... Fácil decirlo, pero es un mundo de dinero. No era ni del gobierno ni del sector privado. Hoy son 205 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que ya liberamos 340 mil millones de pesos a la economía, sea al sector público o al sector privado. Se están liberando en la economía. Y eso, por la verdad, estamos muy orgullosos. Independientemente de los tiempos, si tú haces cuentas, pues el hecho de que de 160 mil asuntos que esperamos recibir, digamos que hoy el inventario es de 45 mil asuntos, pues evidentemente que estamos hablando de una gran eficiencia en producción y en emisión de sentencias. Y ahí lo que se busca, magistrado, es la eficiencia y la oportunidad que se haga en tiempo como lo marca la Constitución. Exactamente, exactamente. Y lo mejor posible, totalmente imparcial, todo en beneficio de México, de los justiciables. Con todo este trabajo que ha hecho el tribunal, recuerdo que se le ampliaron facultades para este tema de la corrupción. ¿Cómo van con esto? ¿Ya se empieza a trabajar sobre el tema? ¿Para cuándo van a empezar ustedes a recibir estos asuntos? ¿Y cuándo empezarán a resolverlos? Bueno, tú recordarás que platicamos que ya se emitió, ya se expidió el 27 de mayo, la reforma constitucional. Ya se está trabajando en diferentes foros, en la legislación secundaria, que en cuanto se emita, pues ya nos va a dar oportunidad de que empecemos a trabajar en todo este tema. La legislación secundaria nos va a permitir, como tú sabes, emitir todas las sanciones respecto de responsabilidades graves de servidores públicos. Por ejemplo, vimos hace poco que la función pública tuvo que hacer una revisión sobre el conflicto de intereses. ¿A ustedes les va a tocar como tribunal hacer este tipo de revisiones y pronunciarse? A nosotros nos van a tocar todos los asuntos en los que se presuma que hay una falta grave en materia de responsabilidades administrativas, de todo tipo. Aquí, obviamente, ustedes no dependen del Ejecutivo Federal. Qué bueno, es una excelente pregunta nuevamente. Nosotros no dependemos ni del Poder Ejecutivo, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Somos constitucionalmente autónomos ahora. Éramos legalmente autónomos antes, como tú lo sabes. Nosotros no dependemos de nadie. Afortunadamente, dependemos de nosotros mismos y eso nos ha permitido, pues, seguir contando con la confianza del público. Esto va a permitir, en un momento dado, y yo te preguntaría a partir de cuándo, el que el tribunal ya pueda conocer de los casos graves de este tipo y se pueda pronunciar con total independencia, sin temor a que a los magistrados y al presidente del tribunal se le pueda revertir ahí con... ¿Cómo te podría decir cuando haces algo y te quieren fastidiar, no? Entiendo la pregunta, presidente, que yo no estaría preocupado porque al día de hoy ya nos encargamos de responsabilidades los públicos. O sea, no va a haber revanchismo. Mira, nosotros ahorita lo que hacemos es juzgar de las sanciones que imponen tanto la Secretaría de la Función Pública como los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para todo el gobierno, y me refiero al gobierno en todos los poderes y en todos los niveles de gobierno. Pues justicia, que le den a cada quien lo que le corresponde y lo que se merece, ¿no? Exactamente. Manuel Allívis Pelayo, doctor, magistrado presidente, te agradezco como siempre infinitamente el que nos hagas el favor de tomar la llamada y nos des sus comentarios. Espero tener la oportunidad de saludarte en esta mesa de trabajo para que podamos profundizar sobre los temas que traen y que sin lugar a dudas interesan muchísimo a nuestra sociedad.